Ahora estamos aquí, nos estamos haciendo la nota en la Secretaría por un tema puntual. Sí, estamos en el Centro de Formación Profesional que nos ha cedido sus instalaciones, la instructora a cargo de la dirección, María de la Paz Dalbo, para poder hacer las reuniones de POF. Siempre lo hacíamos en la escuela número 11, en la biblioteca, pero bueno, bueno, justamente porque era la biblioteca, por ahí estábamos restándole un espacio a la escuela y bueno, María de la Paz nos ofreció el centro y nos pareció buena la idea. Estamos ahí con la Comisión de Tratamiento de POF. La Comisión de Tratamiento de POF está compuesta, bueno, por la Secretaria de Asuntos Docentes, que es quien preside la comisión y quien convoca a la comisión, el inspector a jefe distrital, los representantes gremiales de cada uno de los gremios docentes y un representante del nivel o de la modalidad y el inspector que está a cargo de ese nivel o modalidad. En el día de hoy comenzamos nuestra tarea con psicología y con inicial. Ahora a las 10 tenemos el nivel inicial. ¿Y qué es lo que se trata aquí? Acá básicamente lo que tratamos es la conformación de cada una de las escuelas y de cada uno de los servicios, la cantidad de personal, la cantidad de matrícula, la cantidad de secciones. Esto nos sirve básicamente para saber cuáles son las vacantes en cada uno de los niveles y modalidades. Es una de las acciones estatutarias con las que se da inicio al ciclo de acciones estatutarias. ¿Por qué? Porque las vacantes que salgan de este tratamiento van a ser las que se van a utilizar después para los movimientos y para los acrecentamientos. Decía que ahora se hace psicología inicial el resto de las modalidades. Durante toda la semana tenemos mucho trabajo, hemos dispuesto los niveles y modalidades según la cantidad de servicios que tienen y la complejidad de cada uno de los niveles y modalidades. Mañana tenemos primaria y adultos. El miércoles creo que tenemos educación física, secundaria lo tenemos un día nada más para ellos solos porque si bien son pocos los servicios de secundaria, es más la complejidad. Y después tenemos técnica y formación profesional, lo tenemos juntos ya que dependen de la misma dirección. y artística es la próxima semana. Así que finalizaríamos, si todo viene bien, el 18-19 de hacer el tratamiento y después nos queda el trabajo de la comisión de ir armándole gajos y demás para poder elevar al descentralizado. ¡Gracias!